De lo que canta un gallo, hazte millonario. Combina tus números y tus animalitos con Triple Oriente, que paga pronto, paga siempre. Por RCTV Internaz. En el pueblo dicen que por estos días hay una estrella muy bonita en el cielo. Y creemos que es por el nacimiento de esa hermosa niña. Por eso mi hermana Magnolita y yo le traemos este regalo. ¿Y dónde está el tercer rey mago? Hace falta que traiga su regalito, que no sea pichirre. Ay, Pancho, mi papi Ricky no pudo venir porque está ayudando a María Eugenia en un asunto muy importante. ¿Sí? Entonces luces, cámaras, acción, cuenta todo lo que sepa. Yo sé lo que está pasando. Hoy le abren un procedimiento a Antonia por todo lo que ha hecho. Alberto la denunció y entregó unas pruebas para que la metieran presa. Por fin está haciendo algo bueno. Ah, Anate, precisamente quería contarte algo muy grave sobre tu papá. ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo? Está preso. Mató a una enfermera que era testigo clave para meter presa a Antonia. Va a pasar muchos años en la cárcel. No, no, no puede ser. ¿Y no va a poder conocer a su nieto? Me estoy acordando, me estoy recordando de cosas. Me viene la imagen del revólver sobre una mesa y mi hermano, tumbado en el sofá, mi hermanito, y tenía un tiro en el pecho. Y estabas tú en un rincón acurrucada, como una loca, como quien acababa de hacer algo terrible. Si no me acuerdo de nada más. ¿Tú? ¿Tú mataste a mi hijo, Enrique? No. No, yo solo fui a decirle que mi hijo no era de él, porque el día anterior habíamos discutido y él insistía que era de él. Y yo le dije que no, como él se molestó conmigo, él dijo que iba a arreglarlo con Antonio Alonso. Yo traté de detenerlo, pero no pude. Cuando yo entré allí, ya Enrique estaba muerto. No, 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 no. Estás mintiendo. Tú lo mataste. ¿Por qué? Porque tú querías detenerlo. Tú querías hacerle pasar a tu hijo como si fuera de Antonio. Es eso, ¿verdad? Tú querías engañar a Antonio. ¡Dilo! Pregúntale a tu mamá. Pregúntaselo, porque parece que sabe algo que no quiere decir. Pregúntaselo. Usted está aquí para ser juzgada por varios delitos. Primero, homicidio en primer grado por la muerte de Antonio Alonso. Segundo, homicidio fallido contra Eduardo Aristiguieta, quien recibió un tiro en la cabeza. Tercero, estafa a la señora María Eugenia de Leal por una casa y una hacienda. Cuarto, por el secuestro de Anatega Lindo. Quinto, robo al banco agrario. Y sexto, por estafar la fortuna de César Leal. ¿Cómo se declara la acusada? Inocente. Inocente de todos esos cargos, por supuesto. La denuncia procede, señor juez. Pues nosotros tenemos otros testigos claves que están dispuestos a declarar en contra de la señora Garcita. ¿Y a quién van a llamar? Ah, Alberto Galindo. Un jugador a quien lo persigue la mafia por mala paga. Pero, ¿qué clase de testigos son esos? ¿O es que van a llamar al chofercito de la casa? Aquí soy yo quien determina si los testigos son o no son calificados. Y si sus declaraciones son o no son válidas para procesarla a usted. Haga pasar al primer testigo. ¡César! ¡Tú vas a declarar en mi contra! ¡Ay, Mercedes! La Té como que ya te perdonó. Me puso su bebita tu nombre. Bueno, sí, me lo imagino. Pero como no lo hemos hablado yo no me quiero hacer ilusiones. Ya empezaste con tu pesimismo. No, no. Con mi realidad, Laura. Eso de irse con Carlos Emilio en la capital es una escapada. Podrían quedarse aquí estudiando. ¿Por qué no lo hacen? Por lo que se dice de nosotras. Les incomodamos. Ya empezaste con tu paranoia. No, 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 no. Ponte a pensar. ¿Por qué irse a pasar trabajo con mi nieta a la capital? ¿Por qué? Si nosotras podemos cuidarla. La van a dejar con un desconocido. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque quieren independizarse. Quieren vivir su vida. Lo que pasa es que tú eres una mujer sobre, sobreprotectora. Déjala ser. Déjala que crezca. Ya es una mujer parida. ¿Qué no me convence esa idea? Bueno, y hablando de escapadas, ¿ya decidiste qué hacer con Mateo? Sí. Quiero decirle la verdad. Estoy hasta aquí de maquillarla por miedo. No quiero seguir viviendo así como una convicta. ¿Cuál verdad? ¿Que nos vamos a Madrid? ¿Será para que nos quite Iván Alfredo? Yo no quiero a esta mujer aquí. ¡Eche ya! Usted no es quien para dar órdenes aquí, señor. Así que mejor cállese. Señor juez. Señor juez, mire, yo tengo que darle pastilla a mi cliente porque ella no está bien. Y tengo que darle pastilla porque si no empieza a tener reacciones violentas. ¿Violentas cómo? Bueno, empieza a hacer contra la pared, se rompen los nudillos. Ella no está bien y en cualquier momento empieza a delirar. Y todos estos ataques le dan porque ella tiene un problema de personalidad. Ella está psicótica. Bueno, eso solamente lo puede diagnosticar un médico. Precisamente. Mire, aquí tengo el informe médico. Y está avalado, firmado por un psiquiatra. Yo seré muy concreto en lo que voy a decir. Yo conocí a esta mujer hace más de cinco años. Yo vivía en la capital. Ella me presentó a Antonio Alonso para hacer un negocio donde él tuviera que hipotecar su casa, la hacienda, para tener suficiente dinero para invertir. Así que tú eres el famoso inversionista de la capital que arruinó a mi padre. No. Yo no puedo creer esto. Yo quería hacer esto de esta manera frente a un juez. Discúlpame, damita. Yo asumo todas las consecuencias de mis acciones. Yo colaboré para que los bienes de Antonio Alonso, la hacienda, la casa, pasar a ganar manos de Antonio García. Por aquí. Apóyate en mí porque no quiero que te me caigas, mi flaca preciosa. ¿Qué pasa? Pero cuánto falta ya me quiero quitar este trapo que me está picando. A usted lo que le está picando es la curiosidad. Quédese tranquila que todo esto es para bien. Pero claramente, hija, ten paciencia. Lo bueno se hace esperar. Ok. Un poquito más para adelante. Ahí. Con calma. Uno, dos, tres. ¿Qué pasa? Mi esposa, mi ayúdame. ¿Para qué hay que andar pensando en soluciones? ¿Para qué hay que andar pensando en opiniones? Es tan fácil esperar y ser paciente. Porque esperando hay resultados... Ahí vamos. No es un alrizor que soñamos, pero por algo empezamos, ¿no? Así es mejor, para aprender del negocio primero. Antes de tener un restaurante cinco estrellas, hay que comenzar primero por un café. Exacto, exacto. Aquí iremos creciendo y... algún día le vamos a dejar a nuestros hijos un gran alrizor. Ay, yo estoy demasiado emocionada. No lo puedo creer. Ay, despiérteme. ¿Y esa mesa es tan bella? Tiene cayenas, mis flores favoritas. ¿Para qué? Es la otra parte del sueño. Esa mesa que tú ves ahí es para nosotros. Falta que llegue el jefe civil para casarnos. Y es ahora o nunca, así que no me ignores. Seguir rápido...